Y con esto nos despedimos, que tengan un feliz 28 de julio, felices fiestas patrias, gracias por acompañarnos con las noticias, disfruten en familia, bailen, pásenlo muy bonito, son nuestros sinceros deseos desde Panamericana Televisión. Los dejo ahora con Lady Guillén y dilo fuerte, nos vemos, chao. Buenas tardes señores, arrancamos nuestro programa con esta hermosa imagen, Ternura, que se llama Tiago, y este perrito hermoso es parte de la Brigada Canina de nuestra Policía Nacional. De esta manera arrancamos hoy 28 de julio, mañana ya 29 y la gran parada militar, teníamos que estar con nuestra Brigada Canina junto al suboficial Ernesto Choquet, que se encuentra a cargo de Tiago, quien participará mañana en la parada militar con todas las piruetas aprendidas. Miren ustedes, yo tenía que arrancar el programa de esa manera, porque esta fecha es muy importante. Acuérdense que hace cuatro años no se celebraba las fiestas patrias como tenía que ser completamente, con la parada militar, una celebración mucho más tranquila después de la pandemia. Cuatro años sin nuestra tradición peruana, señores. Y ahora arrancamos el programa Dilo Fuerte, hoy 28 de julio, informando todos los detalles de lo que pasará mañana en la parada militar sábado, mañana 29 de sábado. Desde las cuatro de la mañana, tres de la mañana, todos están haciendo cola con sus banquitas, preparándose para observar esta gran maravilla de la parada militar. Pues yo tengo a uno de los participantes protagonistas de la parada militar, que es la Brigada Canina de la Policía Nacional. Él no ha venido solo, ha venido con sus demás compañeros. Y en unos minutos nos van a demostrar solo un poquito de lo que mañana harán en la gran parada militar. Pero bueno, señores, con el suboficial Ernesto Choque, si te hago regreso en unos instantes, porque me voy inmediatamente hasta la Avenida Brasil, con Kazumi Ito, desde la Avenida Brasil, para que nos cuente todos los detalles de cómo se viene ya a horas, organizando prácticamente el estrado, las calles, las vías cerradas, las vías alternas que tengamos para movilizarnos en la zona, los comerciantes en la Avenida Brasil. Kazumi, buenas tardes. Lady, estamos aquí en el óvalo de la Brasil, exactamente en la cuadra 21.